Hola, soy el Capitán América y les hablaré de una de las cualidades más valiosas que puede tener un soldado o un alumno, la paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria y otras veces no da ningún fruto, te hace pensar que no valió la pena. Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Oye, ¿faltan más?